sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy estamos rumbo al segundo domingo del tiempo ordinario la fecha es 14 de enero del 2018 la humilidad de la calle inicia ya para esta ocasión hemos escogido dos de las lecturas de este domingo porque tienen una una conexión increíble pero es interesante entender que la primera lectura son el primer libro del profeta samuel un profeta del antiguo testamento y el evangelio es del cuarto evangelio de san juan o el evangelio de juan que de una u otra manera están estrechamente unidos conectados revisemos un poquito la primera lectura del primer libro del profeta samuel en esta lectura nos habla del joven samuel un joven que servía al templo hay que recordar que samuel hijo de ana ana era infértil samuel nace por un milagro él sirve al templo en ese entonces junto a el y la lectura el libro nos dice que ya ambos estaban reposando ambos estaban ya durmiendo y en eso samuel escucha su nombre por dos ocasiones samuel samuel y él la lectura nos dice que él va rápido él no lo piensa dos veces y va corriendo inclusive la lectura utiliza esa palabra y se fue corriendo a donde estaba el y le dijo aquí estoy para que me llamaste el y que me imagino estaba medio soñoliento le dice yo no te he llamado así que es mejor nomás que regrese y vuelve a acostarte efectivamente samuel va y se vuelve a acostar y nuevamente él escucha su nombre y nuevamente él se levanta y va y le dice aquí estoy para que me llamaste nuevamente él y le dice no te he llamado hijo mío y se vuelve a acostarte de ahí nos dice la primera lectura nos dice aún no conocía samuel al señor pues la palabra del señor no le había sido revelada entonces una tercera vez el señor vuelve a llamar a samuel este se levanta y va donde él y le dice aquí estoy para que me llamaste entonces comprendió el y que el señor era quien lo llamaba al joven samuel y le dice ve a acostarte y si alguien te llama responde habla señor tu siervo te escucha y samuel se fue a acostar nuevamente el señor se le presentó aquí el libro nos dice que se presentó y lo llamó como antes samuel samuel y aquí en cambio samuel responde habla señor tu siervo te escucha termina la primera lectura diciendo samuel creció y el señor estaba con él y todo lo que el señor le decía se cumplía aquí quiero recalcar este llamado este llamado que el señor le hace a samuel y porque también la lectura el libro nos dice que samuel no conocía al señor y viene el y es el que entiende el que descifra este llamado el dice sabes que vete a sentar y el que te está llamando es el señor una idea para sacar de esta de este libro de samuel a veces necesitamos que otra persona nos diga nos alerte nos nos jale la oreja y nos diga sabes que es el señor el que te está llamando no soy yo no es nuestra imaginación es el señor el que te está llamando y esto me hace recordar a veces las oportunidades que por a o b motivo no escuchamos al esposo a la esposa al hijo al papá al tío al nieto porque a veces también dios nos habla a través de otras personas aunque aquí dios le hace la comunicación directa a samuel pero sin embargo samuel porque no conocía al señor aún él no descifra vayámonos hacia el evangelio con estos pensamientos con el pensamiento de que hay un llamado que no reconocemos y que tiene que venir una tercera persona a hacernos la conexión en este caso el y el y que si conocía al señor le dice cuando él te hable sólo responde habla señor tu siervo te escucha y de esa manera pasamos ya al evangelio de este domingo que también es el evangelio bellísimo en la primera en el primer capítulo de juan dice el evangelio en aquel tiempo estaba juan el bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en jesús que pasaba dijo este es el cordero de dios los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a jesús él se volvió hacia ellos y viendo lo que él lo seguían le preguntó que buscan ellos le contestaron donde vive rabí rabí significa maestro y les dijo vengan a ver en esta primera parte de del evangelio de juan es a mí me gusta mucho porque si lo tendríamos que descifrar al estilo de la humilidad de la calle es interesante juan el bautista ya tenía si se puede decir sus discípulos demás primo de jesús él tenía él estaba con dos de sus discípulos el evangelio ya nos dice que juan tenía juan el bautista tenía discípulos entre esos estaban dos y él lo cita este evangelio y dice fijando los ojos en jesús que pasaba o sea jesús estaba pasando frente a ellos la cosa es que lo podían ver porque dicen fijando los ojos en jesús viene juan el bautista y les dice mira esa que va ahí ese es el cordero de dios yo pienso que estos discípulos de juan el bautista sabían exactamente lo que juan les estaba diciendo al nombrarlo al titularlo como el cordero de dios ellos sabían exactamente de lo que juan el bautista estaba hablando y a quién se estaba refiriendo y lo que significaba ese título cordero de dios a tal punto que los dos discípulos apenas escuchan esta palabra vienen y dicen sabes que vamos a seguirlo entonces vienen y lo siguen a jesús entonces jesús como como también pasa ahora especialmente en nuestras ciudades nuestros países bueno el tipo se ve perseguido por dos personas obviamente no extrañas para él no jesús es dios o sea jesús sabe exactamente quiénes son los dos que los vienen persiguiendo los dos vienen siguiendo entonces jesús viene y se voltea y les dice que buscan que que es eso de venirme siguiendo me imagino que los dos discípulos también como que se sorprenden pues no se dice espérate como que buscan ellos dicen inmediatamente le dicen dónde vives porque la idea de ellos es es seguir a jesús la idea de ellos es saber dónde está qué hace que no hace porque ya el bautista les dice ese es el cordero de dios entonces viene es más les dicen dónde vive rabí o sea es interesante que en estas pequeñas letras vemos dos títulos que le dan a jesús si podríamos hablar de títulos el uno es el de cordero de dios que se lo da a juan el bautista y el otro es el de rabí que le dan los dos discípulos de juan el bautista le dicen rabí a jesús o sea le dicen maestro entonces viene viene jesús y le dicen bueno vengan a ver quieres ver dónde vivo quieres ver lo que hago quieres seguirme ven vengan a ver o sea sígueme el evangelio continúa y dice fueron pues donde vivía jesús y se quedaron con él ese día eran como las cuatro de la tarde andrés hermano de simón pedro era uno de los dos que oyeron lo que juan bautista decía y siguieron a jesús paremos ahí un ratito y veamos lo que nos dice este evangelio dice lo siguieron a la respuesta de jesús que dice vengan a ver ellos ni cortos ni pedesosos dijeron ok vamos y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día que influencia que confianza que hospitalidad debieran haber sentido de jesús que se quedaron con él ese día ya al ser las cuatro de la tarde el evangelio dice que eran las cuatro de la tarde andrés el hermano de simón pedro que era uno de los discípulos de juan el bautista va y dice lo siguiente dice fue a su a ver a su hermano simón y le dijo hemos encontrado al mesías mesías quiere decir ungido lo llevó a donde estaba jesús y este fijando en él la mirada le dijo tú eres simón hijo de juan tú te llamarás que fas que significa pedro es decir roca nuevamente en esta parte final de este evangelio que está en el capítulo 1 de 35 al 42 vemos un tercer título que le dan a jesús ungido lo otro interesante es que simón que viene a ser el pedro no es si se puede decir el contacto él no tiene un contacto inicial con jesús este contacto se hace a través de andrés recapitulemos un poquito andrés discípulo de juan el bautista él había escuchado que juan el bautista le había dicho este es el cordero de dios andrés lo sigue se convence y va a donde su hermano lleno de alegría me imagino a decirle sabes que la búsqueda ha terminado sé exactamente dónde está el mesías y andrés lleva a simón pedro jesús inmediatamente lo reconoce porque que es dios y le dice tú eres simón pedro hijo de juan tú te llamarás que fas que significa pedro es decir roca muchas cosas se pueden decir de este evangelio este evangelio es hermoso pero quiero recalcar que nuevamente al igual que en la primera lectura del profeta samuel es elí el que reconoce o el que se da cuenta que como samuel no 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 conoce aún al señor él le tiene que descifrar ese llamado que le hace el señor a samuel y le dice tienes que hacer esto apenas escuches el llamado de él en este caso en el evangelio de juan es esta tercera persona es andrés andrés viene lo conoce se con o sea ya lo ya lo conoce como cordero de dios lo conoce como maestro como rabí y lo conoce como el mesías y va a donde su hermano y le dice la búsqueda la espera ha terminado hemos encontrado al mesías hemos encontrado al mesías ellos estaban en una búsqueda también a pesar de ser discípulos de juan el bautista ellos estaban en una búsqueda estaban conscientes estaban seguros que todavía faltaba alguien por venir el cordero de dios el rabí y el maestro el mesías esta ha sido en la homilía de la calle de este segundo domingo del tiempo ordinario muchísimas gracias por escucharnos y si tú crees que este material vale la pena usa tus redes sociales y compártelo que dios te bendiga